Se frustra sesión extraordinaria de Consejo Regional de Junín, en la cual debió aprobarse ordenanza en beneficio de 75 trabajadores para ser repuestos por falta de documentación y porque dentro de la lista habría trabajadores que estarían siendo favorecidos. Voy a suspender la reunión y creo que ya terminamos, consejera. Voy a suspender la reunión. Toma de conocimiento de que hay 75 trabajadores en proceso de la aprobación del CAP para tener un contrato por continuidad, pero sin embargo, dentro de ese grupo hemos tomado de conocimiento que algunos quieren aprovecharse. Entonces creemos que como comisión no le he firmado el dictamen hasta que se esclarezcan estas acciones que posiblemente son irregulares. En este grupo se encontrarían las siguientes personas, como lo detalla la consejera por la provincia de Huancayo, Clotilde Castillón, y lo reafirma el consejero de Tarma, Víctor Hugo Quijada. El director de Energía y Minas, el señor Samanes Rivao, ¿cómo es posible, señor? A mí sí le es un industrial y lo vuelvo a decir por qué. Si su funcionario se va a nombrar, no señor. Ante estas observaciones, la consejera de la Oroya, Coqui Ríos, quien preside la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, la cual lleva el caso de la reposición, negó tener alguna responsabilidad al respecto. Consejeros, no podemos irnos y observar una sentencia judicial. Cuando un caso ya está judicializado, nosotros no podemos intervenir, así dice la ley. Y si aquí ha habido una comisión de funcionarios de aquí, del gobierno regional, las direcciones diferentes que tenemos, que ya han emitido la opinión al juez, a todo y hay un mandato de juez, eso no es nuestra competencia. Pero sin embargo, al tomar conocimiento que podía haber esa presunción. ¿Casualidad o no? Lo cierto es que no se aprobó nada en la sesión extraordinaria. Sin embargo, el Pleno dejó a disposición los documentos que la comisión entregó recientemente en copia para que sean revisados por los consejeros, debido a que la mayoría de los integrantes manifestaron su incomodidad porque la comisión no proporcionó la documentación oportunamente. Cuidado a los que integran la comisión y digan qué tiempo necesita para que nos entreguen la documentación saneada, sacramentada. Un día, dos días, tres días, tenemos que volver, volveremos con el ánimo de apoyar. Si queremos aprobar que sea algo que no va a tener problemas en la sesión de futuro, consejero delegado. Y no tenemos ni siquiera la carpeta. Yo, consejero delegado por un intermedio, digo de protesta porque la comisión o no ha trabajado, o lo está acomodando recién, o no lo tiene. Este hecho generó tensión entre las consejeras Clotilde Castillón y Cotirríos. Que se derive un documento retenido, impedidamente por una consejera, que es la consejera Coqui, ha sido retenido y no ha sido pasado a sesión de consejo, ni en despacho, ni en orden del día, perjudicándolo. Primero, se va a buscarse a otra sesión extraordinaria para aprobar ya un dictamen que no tenía. ¿Acaso ha podido redactar un dictamen en minutos? Eso quiero que conste y quiero que sea antecedente de cómo se está trabajando este tema. Y el día de hoy hemos sido convocados a una sesión y hasta estos momentos no tenemos ni siquiera el proyecto de dictamen. Además, quienes se encontraban en la sala fueron los interesados, los cuales mostraron su incomodidad porque esperaban un resultado favorable para por fin contar con una estabilidad laboral. No es ni un direccionamiento, sino que es prácticamente un boicot que hemos tenido a partir de la comisión encargada de la elaboración del CAP y PAP. Y más aún, la secretaria técnica de consejo, quien de manera sistemática, prácticamente vulnerando incluso los derechos de las autoridades electas, como son los consejeros regionales, prácticamente ha boicoteado la aprobación del CAP por la sesión de consejo. Sin embargo, de aprobarse esta ordenanza regional que derrogaría otras dos, solo favorecería a al menos seis personas, dentro de las cuales se encuentra la esposa del director Henry Aguado de la Dirección Regional de Salud y el director regional de Energía y Mina. La ley indica que debe aclararse que a algunas personas les están considerando su grado actual y a otros no. Entonces, ese es el meorio del asunto actual. Dada las circunstancias, sí, pues algunos que en su sentencia aparecen como técnicos, en el CAP están apareciendo como profesionales. ¿Acaso no conocemos las leyes laborales donde para acceder de un cargo de técnico, ejemplo, y llegar a un cargo de profesional, se tiene que reunir requisitos? Así mismo, después de la suspensión de la sesión extraordinaria, los trabajadores solo esperan que se evalúe la situación y que el caso de las personas a quienes tildó de indeseables, el consejero Víctor Hugo Quijada, sean tratados de forma especial para no perjudicar a los otros trabajadores que vienen esperando este beneficio por varios años. ¡Gracias!